¡Hola, nobles! ¡Hola, mujeres! Desde este mar de caso me quieres rellorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaban Que tú eras mi todo, pero bueno y bien No es un consejo, quiero que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que te diga querer Pasé tu paso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sí, sí, no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se le interesa por dos pies Antes de ti yo ya quería otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacer de lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y creo que lo entiendas bien Que no te creas de alguien que te diga querer Que no te creas de alguien que te diga querer Mas en tu caso por ser la más creída Te dije que te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se le interesa por dos pies Antes de ti yo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Te estoy sincero al hacer de lo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Te tanes de placer